Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Varys Ardus y el Shinsangu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Los actores principales Varys Ardus y el Shinsangu se elogiaron mutuamente como la mujer más bella de Turquía. Ardus destacó la elegancia y la belleza natural de Sangu y dijo, ella es la mujer más bella de Turquía. Sangu, por su parte, describió a Ardus como un hombre exitoso y carismático y se elogió mutuamente. El dúo se reunió en una entrevista sincera e hizo una declaración sorpresa a sus fans. Varys Ardus, uno de los actores famosos de Turquía, habló de su colega El Shinsangu con palabras de elogio en su última entrevista. Ardus dijo, El Shinsangu es la mujer más bella de Turquía, está llena no sólo de belleza externa sino también de gracia y sinceridad internas. Este momento especial entre ambos emocionó a sus fans. Ardus continuó elogiando el talento y la personalidad de Sangu y afirmó que querían participar en proyectos juntos. Esta afirmación causó gran repercusión en el mundo de las revistas y fue compartida por una amplia audiencia en las redes sociales. La relación romántica de los populares actores turcos Varys Ardus y El Shinsangu adquirió una nueva dimensión en sus recientes entrevistas. Ardus dijo con una sonrisa, para mí, El Shinsangu es la mujer más bella de Turquía. Tiene una belleza interior y una energía única. Si bien esta declaración emocionó a los fanáticos de la pareja, también atrajo gran atención en las redes sociales. Si bien el dúo expresa que quieren participar en proyectos juntos, están en camino de convertirse en una pareja intrigante en el mundo de las revistas. Varys Ardus, uno de los actores famosos de Turquía, saludó con grandes elogios a su colega El Shinsangu en sus recientes declaraciones. Ardus, riendo, dijo, El Shinsangu es para mí la mujer más bella de Turquía. Está llena no sólo de belleza externa, sino también de gracia y sinceridad internas. Si bien los fanáticos de la pareja vivieron una gran emoción en las redes sociales con esta romántica confesión, también fue una bomba que la pareja quisiera participar en proyectos juntos. El mundo de las revistas turcas está conmocionado por estas declaraciones de Ardus y Shinsangu. Varys Ardus, uno de los actores famosos de Turquía, habló de su colega El Shinsangu con palabras de elogio en su última entrevista. Ardus dijo, El Shinsangu es la mujer más bella de Turquía, está llena no sólo de belleza externa sino también de gracia y sinceridad internas. Este momento especial entre ambos emocionó a sus fans. Ardus continuó elogiando el talento y la personalidad de Shinsangu y afirmó que querían participar en proyectos juntos. Esta afirmación causó gran repercusión en el mundo de las revistas y fue compartida por una amplia audiencia en las redes sociales. La relación romántica de los populares actores turcos Varys Ardus y El Shinsangu adquirió una nueva dimensión en sus recientes entrevistas. Ardus dijo con una sonrisa, para mí, El Shinsangu es la mujer más bella de Turquía. Tiene una belleza interior y una energía única. Si bien esta declaración emocionó a los fanáticos de la pareja, también atrajo gran atención en las redes sociales. Si bien el dúo expresa que quieren participar en proyectos juntos, están en camino de convertirse en una pareja intrigante en el mundo de las revistas. Varys Ardus, uno de los actores famosos de Turquía, saludó con grandes elogios a su colega El Shinsangu en sus recientes declaraciones. Ardus, riendo, dijo, El Shinsangu es para mí la mujer más bella de Turquía. Está llena no sólo de belleza externa, sino también de gracia y sinceridad internas. Si bien los fanáticos de la pareja vivieron una gran emoción en las redes sociales con esta romántica confesión, también fue una bomba que la pareja quisiera participar en proyectos juntos. El mundo de las revistas turcas está conmocionado por estas declaraciones de Ardus y Sangu. Varys Ardus expresó su preferencia personal por la belleza durante este período en el que se encontraba en la cima de su carrera. El famoso actor expresó sus sentimientos con las palabras, El Shinsangu es para mí la mujer más bella de Turquía. No sólo es una belleza externa, sino que también tiene un encanto interior. Si bien estas declaraciones sacudieron al mundo de la revista, los fanáticos del dúo respondieron con alegría a este romántico desarrollo. Ardus destacó su sintonía con Sangu y afirmó que querían participar en proyectos juntos. El mundo del cine y la televisión turco espera con impaciencia el potencial de esta pareja para trabajar juntos. Las últimas declaraciones de Varys Ardus causaron un revuelo en el mundo de las revistas. El famoso actor dijo sobre El Shinsangu, la mujer más bella de Turquía es definitivamente El Shinsangu. Tiene belleza externa y encanto interior. Si bien esta romántica confesión llenó de alegría a los fanáticos de la pareja, un gran frenesí de intercambio comenzó en las redes sociales. Ardus expresó su deseo de cooperar con Sangu, lo que generó esperanzas de que el dúo pudiera participar en proyectos juntos. Las románticas declaraciones de esta pareja siguen dando de qué hablar en el panorama de las revistas turcas. La sorprendente declaración hecha por Varys Ardus en su última entrevista está sacudiendo la agenda. El famoso actor dijo sobre su colega El Shinsangu, la mujer más bella de Turquía es definitivamente El Shinsangu. Ardus enfatizó que Sangu estaba fascinada tanto con su belleza externa como con su encanto interior, y afirmó que los dos tenían un vínculo especial fuera del set. Si bien esta romántica declaración emocionó a sus fanáticos, también creó un gran impacto en las redes sociales. La afirmación de Ardus de que quería participar en proyectos con Sangu provocó nuevas especulaciones en el mundo de las revistas. Los amantes de la televisión y el cine turco se esperan con impaciencia los proyectos en los que estos dos se unirán. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.